Ufos, boy, let me love, boy, what you know Ufos, boy, let me love, boy, what you know Ufos, boy, let me love, boy Che, Luli, ¿y cuál es tu video favorito? De los de tu canal Tu montón, ah, en el especial 100.000 Ah, en el mío también, sí, está buena esa idea Sí, que tiene toda la recuperación de fotos Lo voy poniendo más duros Che, y otra pregunta Viste que vos tenés un montón de fans No, ¿no tenés novio vos? ¿No pensaste que esos fans capaz puedan conseguir algún novio? No, es que ni los conozco Tipo, los quiero, tipo Tipo, no de novio, ni nada Los quiero por YouTube Porque me siguen Claro, los quiero de fans, como todo YouTuber los quiere a sus fans ¿Vos querés a mis fans? Tanto, tanto Sí, los quiero No sé, no los conozco No entro mucho a su canal O sea, veo algún que otro video Pero no, 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 no es que estoy todo el día mirando como un loco Pero no, no Como el de 100.000 Que es un video especial Vi algún otro ¿Cuál más vi? Ah, vi el que hiciste online con tus primas También Y... Con nuestras primas Bueno, sí Con nuestras primas Vi el que hizo online con mi papá también Y creo que... Con uno más Te tiro horas Sí, dale Me encanta ese color Ah, mira, conmigo con tus maderas Del acertijo Bueno Vamos, terminamos Está quedando como... Lastizado No, pero tenés que seguirme volviendo Mucho, mucho, mucho No, no, no Toma rápida producción Bueno, acá está quedando Miren ¿Lo puedo tocar con las manos? Se te va a pegar No Se te va a pegar O sea, es muy pegajoso No importa Wow Es como muy ahogado Sí, que le falta horas Pero yo no puedo tirar borax, por favor Está dentro Mucho, mucho, mucho ¿Listo? Con las manos me lo revuelvo Gracias Tírale Lista Tiene que ir Está bueno Pasa que se pega mucho ahora, viste Ay, se me pegan el pelo Eh, creo que tenía que decir ¿La producción me recuerda? Es que justo le dije a la producción Lo que les iba a contar Ok Saludos Ah, saludos Que Que Muchos de ustedes Ah No sé cómo empezar Es que Que muchos de ustedes De los fans de ella Se desuscriben O se enojan Porque ella no los saluda Pero Ella O sea Hay un montón de personas Y ella Va anotando En su listita Claro Hay como cinco mil nombres Y yo quiero saludar a todos Y algunos En los comentarios Por lo que yo veo Dicen que Algunos Porque no les mando saludos Se desuscriben O le dan dislike O Algo Tipo Si no los saluda Se enojan conmigo Y no es mi intención No, y no podés O sea No podés saludar Claro Allá Hay un momento que Te escribo tantos nombres Que se me pasan Llego como a cinco mil Y lo tengo que acortar A veinte O a treinta Por ahí Creo que esto es un problema Ay, no A toda mi familia Les juro A toda mi familia Se les pega el slime Pero como haces Es un don Para hacer el slime Bien No me quedo nada Te tiro más Y vos de grande Vas a trabajar solo de youtuber O algo más No sé si solo de youtuber Se volcó todo el slime Yo casi me caigo No sé si solo de youtuber Pero De youtube Y en tu canal Cuando vas a hacer algo más De slime En el futuro Tipo a veces haces algo Que no sea slime Pero Si La mayoría es slime En realidad es todo Más que todo Lo que ustedes me piden Y lo que está de moda Por el momento Ahora no me voy a tipo Antes estaba de moda Pokémon Go Por ejemplo Una aplicación Y muchos youtubers En esa época Cuando estaba de moda Pokémon Go Todos hacían videos De Pokémon Go Y no sé qué Y ahora no me voy a poner Haciendo videos De Pokémon Go Porque ya pasó de moda A Re también pasó de moda Y sigo haciendo a Re Así que no tiene sentido Eso al cabo de hoy Pero bueno Eso Yo lo que está de moda Y lo que ustedes me piden En eso Es de lo que Mira me lo estoy sacando Un poco Si Un montón De rodajes Bueno Un poquito Dame tía Poné A la pregunta Miren como quedó el mío Yo una vez vi un video De slime No me acuerdo De qué youtuber Y la gente En los comentarios Decía que Dónde podía conseguir El borax Que era difícil Ah el borax ¿Pero es el que se te conseguí? El borax Si Va A mí no me cuesta Tanto la verdad Del primer día Que hice En la farmacia Si En la farmacia Está re barato Bueno En algunos no Sale 15 pesos El sobrecito Y les voy a contar Una anécdota De mi primer slime Creo que ya la contaste O no No Voy a contar Una vez Yo estaba con mi papá Haciendo mi primer slime No tenía ni canal de YouTube Tenía 7 años Por ahí Porque soy hace En YouTube Estoy hace 2 años Desde 2017 El 5 de enero Como el 6 No sé Por ahí Lo dije medio exacto Y bueno Mi primer slime Lo hicimos De Epis caseros De ahí Me fijé Ahora ya no me gusta tanto Hicimos el slime Con borax Y me salió re duro Y le tiré Tipo Todo esto De una Me salió más duro Una cosa así Y estaba re emocionada Una piedra Sí Justo fuimos al shopping ¿No? Estaba con mi papá Fuimos al shopping Y estaba con él también Y se me cayó Les ve por las escaleras Viste Vieron las que Viste Vieron las que bajan Así Las mecánicas Las mecánicas Se me cayó por ahí Y seguía bajando 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 Subiendo Bajando Seguía bajando El slime Entonces estábamos arriba Ahí Se me cayó No sé cómo Y después Era blanco encima Porque no teníamos Ni pintura ni nada Era blanco Se me llenó Todo de mugre Y lo tiré A la basura Y así Se me fue creando Toda la vida El slime Y bueno Te tiro más Si es la cara ¿Y vos cómo empezaste A hacer videos? Creo que me salpé ¿Eh? O sea ¿Videos? Sí, ¿por qué? Yo lo conté 30 millones de veces Porque lo voy a volver A repetir Por vos ¿Por mí? Vos empezaste a hacer videos Medio malísimos No, eran buenísimos Eran buenos Pero no tenían visitas Claro No tenían visitas Nadie lo veía Eran buenísimos Pasa que yo hacía cosas Que no Medio que no estaban Era más chico El igual Pero no era que allá No te gustan ¿Qué cosa? Tus videos O sea Los borraste todos Los pusiste en privado Pero porque me da vergüenza Pero no Porque sean malísimos Es verdad A mí me divertían Y varios juegos Ah, ¿viste? Mentirosa esos Mentira Mentirosa mentira Eh, bueno Terminamos Eh, bueno Vamos finalizando El video Decir lo que nos acaba De decir la producción Que, bueno Que todos los que pongan Mi edad Eso Ahora me acordé Sí, güey Cuidado, güey Casi te lo manchaste No, esto no tiene nada que ver Eh, vamos a sortear Uno de estos slimes ¿Cuál es el sorteamos? Eh... Este Vale Que la producción Decida No, te dejo este Porque vos no tenés Ni un slime Y los que tenés Están secos Así que Güey, pero este salió bien Mirá El que queda mejor A mí igual no me importa mucho Ponele más Está súper Hiper pegajoso Bueno, producción Toque Toquelo y decida Este sorteamos No, dale Cuál, cuál ¿Ese? Ok, dale Este dale Sorteamos este El violetita Para participar Tiene que poner mi edad Suscribirse Y darle Claro, decimos tu edad Ya la dijimos Sí, ya la dijimos Y si no se acuerdan Reto, o sea Eh Tienen que poner su edad Y ya van a estar participando Para Antes de que termine O sea, el video Vi alguna gente Que hacía Como una burbuja Como una ¿Cómo se hace? Así, mirá Esperá Hay muchas burbujas Te voy a enseñar Ah, vos enseñá Esperá Que este slime Está medio A ver Uh Y bueno Si les gustó el video Denle like Y suscríbanse a mi canal Pero antes de terminar Abrazos de hermanitos No, espera No, espera Ahí 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 ¿Te generan el brazo? Desde cuando nos damos un abrazo Dentro de 5 millones de años La producción dice Otro, otro Bueno, si les gustó el video Denle like, suscríbanse a mi canal Y acuérdense De seguir a mi hermano Que se llama Franco Cortión Bajo Ah, dale, sílo Franco Cortión Bajo Dale, sílo, vuelta Franco Cortión Bajo Y chau Dale un beso Ok